Pasa loco de contento con su cargamento para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento Todo el mundo lleno de felicidad De felicidad Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión Y alegre El jibarito va pensando así Sintiendo así, cantando así Por el camino Si yo vendo la carga Mi Dios querido Con un traje a mi viejita Voy a comprar Casa La mañana entera Sin que nadie quiera Su carga comprar Su carga comprar Todo está desierto El pueblo está lleno De necesidad De necesidad Se oyen los lamentos Llorando así Por el camino ¿Qué será de Borinquén? Mi Dios querido ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será? ¿Qué será de mi hogar? Borinquén La tierra del Edén La que al contar El gran Gautier Llamó la perla de los mares Ahora que tú te encuentras Con tus pesares Déjame que le cante Yo también Yo también